Les vamos a brindar recomendaciones para calefaccionarse con precaución. Nunca está de más reforzar y aclarar estas cuestiones. ¿Cuáles serían? Bueno, verificar que todas las fuentes de calor funcionen correctamente. ¿Y quién lo verifica eso? Un gasista. Un gasista. Hay que llamar que nos hagan el control de los calefactores, ¿viste? ¿Sabés cuánto cobra un gasista para ir a controlar un... ¿Cuánto duele, Pato? 8 mil pesos. Ajá. Vos dame un gasista y le decís, maestro, tengo un calefactor, tiro balanceado, no lo prendo hace un año, o no tiro balanceado, ¿me lo podés controlar? Sí, cómo no, maestro, son ocho lucas. Vos, si vos decís, es por la seguridad de tu familia, yo pago 8, 10, 12, 15. El tema es quién la tiene. Sí, que te tiene que estar cerrando. Y si no tenés un calefactor y tenés dos, tres o cuatro en tu casa, y tiene que controlar todo. Para mí, una cuestión de alerta es si siento olor a gas. Si yo siento olor a gas, ahí sí. Y si la llama es roja, roja. Bien, a ver, bueno, sigamos acá compartiendo la info, ¿sí? Salida de gases al exterior, dice, cuando se usan determinadas fuentes de calor, hay que tener en cuenta que tengan una adecuada salida al exterior, y de no ser así, tener la precaución de abrir una ventana cada cierto tiempo para ventilar el habitáculo donde se encuentra. Sí. Bien, perfecto. ¿Qué más? Apagar la calefacción por la noche, también se recomienda. Siempre, señora. En mi casa, jamás he dormido con un calefactor prendido. Vos la calefacciona la casa durante el día, todo bien, todo lindo, ya cuando está más o menos temperatura, vamos a polillar, chuc, se apaga, se baja la llave. Muy bien. Hasta mañana. Eso es seguro, sí. Claro, y dormí tranquilo, porque vos sabés, es la muerte silenciosa. Sí, muy bien. Si llega un escape, estamos todos durmiendo, chao, no te levantas más. Muy bien. Además, no hace frío, acá no seamos exagerados. Para decir, hace frío, no me puedo tapar. Si ya la calefaccionaste la casa y te hace frío, te pone una camperita, un busito y acostate con el uso. Hasta con un pullover, si te hace falta, pero el calefactor, tuqui, se apaga. Bueno, dice, ¿qué más? Limpiar regularmente los filtros del aire acondicionado. Este dispositivo es uno de los que más reseca el ambiente y las mucosas. Claro, estos son para los splits frío-calor. Claro, frío-calor. Muy bien, hay que limpiarle la rejizita. Sí, vos sabés que ahora que lo está diciendo, el que yo tengo en la pieza, vos sé cuánto que no lo limpias. No, yo lo limpio frecuentemente. Te digo que sí, sí, lo hago. Sí, ya le estoy. Hay que sacarlo, porque de hecho también, vos si no respirás toda esa mugre, esa suciedad, y para que funcione mejor, también es óptimo hacerlo. Después, no usar braceros o estufas a kirozen para calefaccionarse. A ver, déjame, le voy a sacar una foto. Sí, para todo. Mira, le saco ya una foto. Y ahí mandas a Edith para que vaya a ella. Que yo sepa, en mi casa hace seis meses que no limpia, para no darse el tema. Es muy sencillo, tenés que sacar esas rejizitas. Y ahí abrís el chorrito de agua, que se limpia y da por tú. Se limpia y chao.